¿Qué es la Igualdad de San Rafael? Con obras, haciendo lo mejor posible un esfuerzo enorme con un presupuesto para llegar a todos los distritos y la verdad que nos preocupa, como bien nos dijo el presidente del partido, el concejal y el presidente del consejo, que si bien falta todavía para que se inicie el tema eleccionario, el tema de las pasos, ya en forma tan anticipada encontramos este tipo de desprestigio a la figura de nuestro intendente. En donde ya están lanzados a ciertas candidaturas en donde hoy la ley electoral no lo permite, porque no estamos en los plazos. Y por supuesto también vamos a analizar con qué recursos se ha pagado esto, en donde entendemos que si hay colores vinculados al gobierno provincial, no nos extraña que puede llegar a ser fondos públicos, fondos de los sanrafalinos y mendocinos. Pero bueno, los indicios son muy claros y sabemos que viene del Frente Cambio a Mendoza y la verdad que con la denuncia que estamos haciendo pretendemos explicaciones. Digo, no solamente nosotros como espacio político, sino los sanrafalinos en el mal gasto de estos recursos y por sobre todas las cosas porque pretendemos propuestas y no engañas. ¿Ustedes creen que es un senador, un concejal o un doctor? La justicia lo dirá.